De vez en cuando, alguien dice en voz alta que echa de menos el bipartidismo. Aquel tiempo en el que PSOE y PP se repartían el electorado junto a un pequeño número de partidos minoritarios. Pero ese tiempo pasó. Y salvo milagro político, la realidad que votan los españoles obliga al pacto, al cumplimiento de los acuerdos, a ceder y a entenderse. Si no, los gobiernos son débiles y acaban cayendo. Viene esto a cuento de lo que está pasando en Granada, la ciudad más importante que gobierna Ciudadanos en coalición con el PP. Bueno, pues el alcalde de Ciudadanos se ha quedado solo con un concejal porque todos los demás, populares y naranjas, lo han abandonado. Lo acusan de incumplir el pacto que alcanzaron tras las elecciones municipales para alternarse en la alcaldía, dos años cada partido. Roces ha habido en todos los gobiernos de coalición que ha alumbrado este nuevo tiempo político en España. Roces, rupturas. Y ahora hay que añadir este episodio que está viviendo la derecha en Granada, ciertamente estrambótico, porque de momento el alcalde dice que se queda, que se queda en minoría absolutísima, él y otro concejal. Entre que no teníamos demasiada tradición de coaliciones, que hay una lucha feroz por el espacio en cada espectro ideológico y que la polarización no ayuda a ser flexibles, el aprendizaje está siendo duro, especialmente para la derecha, acostumbrada durante mucho tiempo al partido único, al partido atrapa todo. Pues esto es lo que hay y lo que parece que va a seguir habiendo. Pepa Bueno.